Buenos días, hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar unos minutos con el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ven Espíritu de Dios. Ven Paráclito, Consolador. Ven, dulce huésped del alma. Ven Espíritu de paz. Ven Espíritu de amor. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don, en tus dones es espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Risa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones. Según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Ven Espíritu Santo. Te pido que me ayudes a poder encontrar a Dios en las cosas cotidianas de la vida. En los pequeños detalles y poder hacerlos de Dios para los demás. Me lo decía una persona. Los ateos son unos aburridos. Siempre están hablando de Dios. Sí. Los hay que abruman con tanto hablar de Dios y verborrea. Nada más. No por mucho hablar se llega antes a la verdad. Lo que proponemos es buscar un sentido de la vida. Practicar una vida conforme a la recta razón. Pensar que hay otras criaturas de Dios como tú y como yo. Que todas son merecedoras de la misma consideración. Ser tolerante con todos los que no piensan como tú y yo. No avasallar a nadie con mi prepotencia o con mi afán de protagonismo social. Conservar siempre una sonrisa para todos por igual y arrimar el hombro a las empresas comunes. Todo menos dar la tabarra con un discurso monótono y monocorde sobre Dios. Buscar a Dios es cuestión vital. No el bla, bla, bla de tantos discursos de tertulia de café. Es cosa seria. Pues está en juego la totalidad de la vida. La totalidad del sentido de vivir y la totalidad de nuestros quehaceres humanos. Así son los auténticos buscadores de Dios por todo el mundo a que me refiero. No hablo para conquistar personas para una cofradía. Ni para fundar una nueva secta al servicio de sus propios intereses. Los que interesan son quienes cuestionan su rutina vital. Los que rastrean a Dios en los mil quehaceres de la vida ordinaria. Los que se preguntan por el sinsentido de una vida sin horizontes. O los que no encuentran explicación a tantas sinrazones de la vida. Los buscadores de Dios viven una existencia trágica. No una existencia llena de palabrería fútil y de pasatiempo y verborrea cansina. Y son tantos millones de seres. Vivir es lo que acerca a Dios. Hablar, no. ¿Qué vamos a decir a Dios que Él no sepa? Como dice un refrán, el decir y el hacer no comen en la misma mesa. Lo que preocupa es la angustia de quienes viven sin esperanza y con total ignorancia de dónde vienen y a dónde van. Y esos los hay en todo el mundo y nunca en tan abundante número como en nuestros días. Nuestros antepasados, aunque fueran ignorantes de nuestros progresos técnicos o de lo perfilado de nuestras ciencias, tenían sin embargo conciencia de la existencia de Dios y la actitud religiosa la tenían a flor de piel. Es decir, su vida tenía sentido trascendente. Ese que no existe en nuestra sociedad supratecnificada y compleja en todos los campos. Ven Espíritu Santo, te pido poder encontrar a Dios en las cosas cotidianas de la vida, en los pequeños detalles y poder hacerlos de Dios para los demás, para que también ellos puedan encontrar a Dios en esas cosas cotidianas. Te lo con esta preciosa oración al Espíritu Santo compuesta por San Juan Pablo II. Ven, Espíritu de amor y de paz. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, muéstranos el sentido profundo del gran jubileo y prepara nuestro espíritu para celebrarlo con fe, en la esperanza que no defrauda, en la caridad que no espera recompensa. Espíritu de verdad, que conoces las profundidades de Dios, memoria y profecía de la iglesia. Dirige la humanidad para que reconozca en Jesús de Nazaret el Señor de la gloria, el Salvador del mundo, la culminación de la historia. Ven, Espíritu de amor y de paz. Espíritu creador, misterioso artífice del reino. Guía la iglesia con la fuerza de tus santos dones para cruzar con valentía el umbral del nuevo milenio y llevar a las generaciones venideras la luz de la palabra que salva. Espíritu de santidad, aliento divino que mueve el universo, ven y renueva la faz de la tierra. Suscita en los cristianos el deseo de la plena unidad, para ser verdaderamente en el mundo signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano. Ven, Espíritu de amor y de paz. Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia. Haz que la riqueza de los carismas y ministerios contribuya a la unidad del cuerpo de Cristo y que los laicos, los consagrados y los ministros ordenados colaboren juntos en la edificación del único reino de Dios. Espíritu de consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz, suscita solidaridad para con los necesitados. Da a los enfermos el aliento necesario, infunde confianza y esperanza en los que sufren. Acrecienta en todos el compromiso por un mundo mejor. Ven, Espíritu de amor y de paz. Espíritu de sabiduría, que iluminas la mente y el corazón, oriente el camino de la ciencia y de la técnica al servicio de la vida, de la justicia y de la paz. Haz fecundo el diálogo con los miembros de otras religiones, y que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio. Espíritu de vida, por el cual el verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de la escucha. Haznos dóciles a las muestras de tu amor y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos que tú pones en él. Curso de la historia. Ven, Espíritu de amor y de paz. A ti, Espíritu de amor, junto con el Padre Omnipotente y el Hijo Unigénito, alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y como siempre finalizamos con un saludo a nuestra Santísima Virgen María, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Que el Espíritu Santo, la Bienaventurada Siempre Virgen María, su Esposo San José y su Hijo, modelo de familia de Nazaret, nos acompañen hoy y siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video